Y Ana, con información que tiene que ver con la música y con un festejo. Claro que sí, porque el 9 de agosto fue cumpleaños de Juanes, cumplió 50 años y bueno, lo celebró de una manera muy especial, sobre todo, chicos, presentando un libro, que es su biografía. Así que vamos a ver este video donde él nos muestra su libro. Dentro de aquella guitarra de marca barnizada se veían con claridad un par de telarañas y el sticker con la inscripción de la marca y la procedencia. El Bambuco, fábrica de instrumentos de cuerda en Bucaramanga, ubicada a 400 kilómetros al norte de la capital colombiana. Tenía 18 trastes, un diapasón oscuro, los dos puentes blancos, el de arriba y el de abajo, y todo el cuerpo de la guitarra era de color madera quemada. Aunque el cuerpo y la boca de la guitarra estaban bordeados por una cinta de color beige, el costado del instrumento era más oscuro, algo parecido a un color rojizo. Aquí está, 1.577.836.800 segundos. Era un regalo que me ha hecho mi querido Diego Londoño, que se ha tomado el trabajo de escribir este libro con historias de muchos de mis amigos, familiares, de mi infancia, de toda mi vida, para compartir con todos los fans en un día muy especial. Los amo, los quiero muchísimo y seguimos. Bueno, y el autor de este libro de Juan es nada más y nada menos que Diego Londoño, periodista, escritor y sobre todo fanático de la música. Él es colombiano y está con nosotros a través de una videollamada para que nos cuente sobre todo lo que tiene que ver esta biografía de Juan. Muy buenos días, Diego, Diana y todo el equipo de acá y ahora te saludan. ¿Cómo estás? Diana, amigos, un abrazo gigante, los saludos desde la ciudad de Medellín y bueno, con esta buena nueva llamada 1.577.836.800 segundos, que equivalen a 50 años, los años de Juanes. ¿Cómo pensaron en el título de este libro? Obviamente que es por todos los segundos vividos, pero ¿por qué enfocarse en todos los segundos que pasaron desde el momento en que nació Juanes hasta que cumplió sus 50 años? Bueno, hay que darle todo el crédito a Juanes, en realidad, la idea del título. Yo tenía otro título y Juanes quiso llamarlo así, quiso darle otra mística y quizá sacarle un poco del lado comercial y meterle un poco como la poética también. Entonces, bueno, tuvimos ese título sugerido por Juanes. Diego, ¿qué tal? Agustina te habla. Quisiera saber por qué, Juanes, por qué elegiste este artista. O sea, tengo entendido que has escrito libros de otros cantautores, por ejemplo, Andrés Calamaro. ¿Y por qué elegiste a Juanes, a este artista tan reconocido también? Bueno, ahí uno podría responder, ¿y por qué no? Y justamente, pues, Juanes es uno de los emblemas gigantes que tiene nuestro país, es uno de los orgullos que tenemos nosotros como colombianos. Y, pues, había una cercanía, entonces, pues, mi labor como cronista también me llevó a su vida y a veces le hago caso a esas señales del destino, de la vida. Y, pues, decidí meterme por esa vida y ha sido muy bonito porque justamente Andrés Calamaro fue el que me llevó a Juanes a terminar de escribir este libro de Juanes. Y le hago caso a eso. Entonces, bueno, yo creo que era una vida que yo tenía que contar como colombiano y, pues, bueno, por fortuna, Juanes accedió a que esto sucediera. Y hace tres años y medio arrancamos este texto que lo cuenta desde todas sus esquinas, desde toda su arquitectura emocional, musical. Y, bueno, pues, más de 50 personas fueron entrevistadas para lograr esto y se cuentan cosas muy, muy bonitas, muy oscuras también, luminosas de la vida de Juanes. Pero, bueno, a través de este libro podemos entender un poco su humanidad y todo lo que le ha tocado vivir para llegar a donde está. Justamente, Diego, eso te quería preguntar. ¿Cómo fue el proceso de escritura y de documentación de este libro? Bueno, fueron tres años y medio de trabajo, de entrevistas con muchas personas, de perseguir a Juanes en medio de giras. Una de las metodologías que usé fue la sombra. La sombra básicamente es perseguir a Juanes de día y de noche durante varios días para entender todo, todo su ADN y entender cómo vive una megaestrella como Juanes. Y, pues, bien, luego de esas entrevistas, luego de todo ese periplo de estar de aquí para allá, entendiendo sus días, su vida, sus horas, sus segundos, pues, luego era el momento de transcribir. Y, pues, en esa transcripción fue un documento gigantesco de casi 800 páginas. Luego depurar, luego entender cuál iba a ser el concepto, qué era lo que se iba a contar, qué no se contaba. Y sentarme en la soledad de este cuarto, de hecho, donde estoy, para contar esta vida. Y, bueno, hubo un reto grande, mostrarle a Juanes y que a él le gustara. Entonces, bueno, eso fue muy bonito también. Y conocerlo, a lo mejor, digo, vos nos ayudarás también. Un poco te pido una reflexión acerca de esta metamorfosis que tiene, que ha tenido Juanes a lo largo de su historia, de su carrera. Vamos, a ver, corregime si me equivoco, pero él arrancó con un rock como muy pesado, muy metalero y sonaba tan bien. Y después, de repente, lo escuchamos ya pasado el tiempo cantando canciones melódicas. Y también nos encantaba decir, siempre, digamos, teniendo en su vida distintos matices, pero sin perder la esencia. Claro. Mira, hay algo que entender ahí y es que él tenía el sueño de ser canción y de hacer canciones a toda costa. Y, pues, ese sueño lo trabajó con valentía de una manera titánica y lo logró. Efectivamente, si hablamos un poco de esa historia musical de Juanes, tenemos que remitirnos a su vida en familia con sus hermanos, cantando Los Visconti, Los Chalchaleros, Carlos Gardel, Lucho Gatica, bueno, todos estos cantantes y cantautores de folclor muy conocidos. Y así arrancó un poco esa historia musical de Juanes. Su primer concierto, de hecho, fue de Los Visconti, cuando él solo tenía nueve años. Y luego, pues, gracias a la compra de una guitarra eléctrica en una prendería, pues, él conoce el rock and roll. Y conoce a algunos amigos y forma una agrupación llamada Equimosis. Esa banda fue efectivamente muy metalera. Y con el tiempo se fue transformando. Tuvo algunos sonidos latinos, unos sonidos mucho más pop, que igual él es un amante de la música y, pues, no se encerró solamente en el metal y en el rock duro, sino que él dejó que esa vida fluyera como la vida misma de uno. Cuando uno nace tiene unos intereses, cuando uno es niño, pues, por supuesto, hay como unas necesidades, pero uno empieza a crecer y el criterio se empieza a formar. Y eso mismo pasó con él y con sus gustos artísticos. Luego de eso, pues, llega un poco el rock, el pop y, pues, claro, las grandes discográficas y la industria musical empiezan a moldear un poco lo que el público necesita. Y él se molda de eso a lo que el público necesita y le da música al pueblo. Y ahí es donde siento yo que hay un gran triunfo y, sobre todo, un triunfo para su vida. Porque, claro, él decidió todos los días de su vida tomar una guitarra y hacer canciones y lo logró. Diego, me imagino que tenés muchos recitales de Juanes encima, recorriendo, acompañándolo para poder expresarlo después en este libro. ¿Cómo es Juanes? ¿Es tal cual se lo ven en el escenario o fuera del escenario es otra persona? Yo siempre le respondo esto a todas las personas que me preguntan cómo es Juanes. Hay que verlo en una entrevista y, como es él en una entrevista, así es. Es un gran tipo, generoso, buen amigo, siempre sonriente. Si tú estás con él en un restaurante y están almorzando y llegan 80 personas a pedir fotografías, él se pone de pie 80 veces a sonreír para la fotografía. Es un gran tipo, en realidad. Y creo que no ha perdido como esa esencia de ser humano que muchas veces muchos artistas pierden. Simplemente se ponen los lentes y miran por encima del hombro. Yo creo que con Juanes eso no sucede. Por ahí hay un dicho y es dale dinero y poder a una persona y entenderás quién es. Y pues, por suerte yo puedo llamarlo, además de amigo, pues un gran ser humano. Diego, en el transcurso de estos tres años y medio que estuviste trabajando para hacer esta biografía, ¿cuál fue el dato, ya sea personal o profesional, que más te sorprendió de Juanes? Bueno, hay muchos datos y muchas historias acá. Yo les puedo contar algunas. Cuando él recibió sus primeros Grammy en el año 2001, resulta que la noche anterior a esa gala él había salido con Andrés Recio, su tour manager, por Miami. Y se largó un aguacero impresionante y sus tenis se mojaron. Él llegó a esa casa en ese momento, no era tan famoso, pues apenas iban a hacer sus primeros Grammy en el año 2001. Llegó a esa casa y no sé si en Argentina ustedes usan esto, pero nosotros para que las cosas se sequen más rápido las ponemos detrás de la nevera. Sí, también. Eso era antes, claro. Eso es una práctica, bueno, bastante folclórica en realidad. Y él puso sus tenis detrás de la nevera, pero no se le alcanzaron a secar. Cuando se levantó estaban todavía húmedos y él no tenía otros zapatos. Esa es la realidad. Y pues arrancó para su gala con los zapatos, pero antes de salir, cuando se los puso, pues vio que estaban tan húmedos que le salían incluso burbujas a los mismos tenis. Y él recibió entonces esos primeros Grammy con los tenis así de mojados. Y eso fue una historia divertida. Otro dato, si quieren otro. Sí. No, ¿sabes qué quiero saber? No sé si tienes la fecha en que podamos encontrar el libro acá en Argentina. Bueno, yo creo que el libro próximamente estará en Argentina. Eso depende como de manejos editoriales con las filiales de todos los países, pero muy pronto con seguridad estará. Pero si lo quieren conseguir, hay una página que se llama Busca Libre. Y a través de Busca Libre pues llega a cualquier lugar del mundo muy fácil. Entonces, bueno, a través de Busca Libre es muy sencillo. Pero en contadas semanas estoy completamente seguro que llegará a Argentina. Y bueno, el dato rapidito. Sí. Resulta que Juanes quería... Él no tenía muchas ganas de casarse por la iglesia, ni con un traje, ni todo esto. Pero bueno, su suegro sí. ¿Y qué pasó? ¿Se casó? Y resulta que se fue con su esposa para el gimnasio en Miami y le dio la locura y dijo, oye, Karen, casémonos. Y se fueron con ropa de gimnasio, se fueron para una notaría, se casaron al escondido sin nadie, regresan a la casa y pues a los dos días están con sus dos suegras sentados viendo la televisión y sale un anuncio en las noticias que dicen, en exclusiva, el matrimonio al escondido de Juanes y Karen Martínez al lado de sus suegras y eso generó un problema tremendo. Un quilombo, como dicen. Bueno, Diego Londoño, el aplauso para vos. Gracias por estar aquí. Gracias por los presentos. Felicitaciones por este gran laburo. Lo que te puedo decir desde aquí, desde la provincia de Misiones, la próxima anda con algo de Chayán porque tenés un aire a Chayán. Mirá, tenés una onda. Pensalo, retiramos el dato. Mualduki. Bueno, pues un saludo a todas las argentinas entonces, de parte de Chayán Londoño. Diego Londoño, un placer hablar con vos. Ahí está el escritor, periodista del libro de Juanes. Te aburrías a felicitar. Te aburrías a felicitar. Qué buena entrevista. La verdad, sabemos que el tiempo en televisión es corto, chicos, pero la verdad que es un escritor muy reconocido en Colombia. Es un genio este señor, la verdad que lo respetan mucho y no solamente tiene relación con Juanes, sino con Carlos Vives, con muchísimos artistas colombianos porque él es un fanático y bueno, sabe muchísimo de música. Hay mucho que sacarle de provecho a él. Parecida la torrada también con Diana, ¿viste? Sí, sí. ¿Te parece? Tiene un tono, parece. Bueno, lo vamos a llamar todas las semanas, avísale. Bien, ya le aviso. Está bueno poder compartir conceptos de un fenómeno como este también, hablándonos de ese libro tan importante que escribió y que va a estar en la Argentina. Lo tengo que sumar a los números. Era un millón. Un millón quinientos setenta y siete mil. 836. Mirá. 836. Según. Según.